A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabría olvidarte En un instante puedo ver que tú eres cuanto yo sorprendí Inolvidable para mí Pareció que soy aquel, tiempo se echó con él Tú no me dejaste más y nunca me dejaste Con otras más, tu amor o más, tu poder o tu estado Tú no me dejaste más y entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mi son todavía Como un tatuaje de mi piel Te reúste que tú no estás, te busco y sé que no vendrás Sobre mis lados siento tu forma de besar Eres intensamente guía, es que te he querido Tú no me dejaste más y nunca me dejaste Mientras más te miro más, tu poder o tu poder estás Tú no me dejaste más y entérate que ya jamás te olvidaré Si vivo al cielo, yo siento que será Inolvidable para mí Inolvidable nada más, nada menos tú seas Tú no me dejaste más y nunca me dejaste Mientras más te miro más y entérate que ya jamás te olvidaré Nunca me ve Y nunca me ve Y nunca me ve Nunca me ve Inolvidable, 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 inolvidable Inolvidable, inolvidable Inolvidable, intensamente mía, lo más que tengo es la niña Inolvidable, tu voz y tu américa, yo sin ti lo doy mía Inolvidable, inolvidable, insaciable Inolvidable, nunca me dejes vida mía, te reabaré para la vida Inolvidable, inolvidable, y siempre y siempre lo serás Inolvidable, nunca me dejes vida mía, te reabaré para la vida Inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable, inolvidable Inolvidable, nada más y nada menos tú serás Tú no me dejes más, nunca me dejes Nunca más te añoro más, profundo dentro donde estás Tú no me dejes más, nunca me dejes Jamás te olvidaré Ahora siempre te veré Inolvidable, 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 inolvidable Gracias.